¡Ciego papá! ¡Recojan todo el mundo! Y Joya 97.7 Estás entrando a la mejor frecuencia escolar FE Ubicada en Provenzal del Bosque, Tecamac, Estado de México Poder Joven Radio En donde un conjunto de locutores que vienen de emisoras muy famosas Como la Zeta 107.3 FM, La Qué Buena y Joya 97.7 ¡Suscríbete al canal! 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 Este programa más, este programa de radio 234 es 8.10 minutos para poder ver el reloj y pues ahí estamos a miércoles 27 de febrero del 2019 y pues hoy 27 de febrero es el día internacional de transparente y estamos con 317 días oficiales registrados y 22 semanas internacionales, no más entonces muchos días en los turísticos de su febrero. Este programa de radio 24, el nombre es El César, gracias por lo que estamos interesando, mucho conocidos, gracias a todos por volvernos a mi canal y que ya estén en su casa, en su limón y sobre todo para que ustedes se puedan pasar un día más en su linda estación de radio. Este programa de radio 24, el nombre es El César, gracias a todos por volvernos a mi canal y sobre todo, ahora más y estamos de regreso. Muchas gracias, mi nombre es Luis Sosa, 8.10. El César, gracias a todos por volvernos a mi canal y sobre todo, ahora más y estamos de regreso. Gracias, mi nombre es Luis Sosa, 8.10.